No me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo Camino solo, mejor que mal acompañado Camino solo, el resto fue para otro lado Camino solo, ya nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo, sin un destino al que acudir Camino solo, y ya tan solo me queda escribir Camino solo, a los que ya no están que les puedo decir Que la familia es más pequeña pero se puede sentir Camino solo, por otra arista el setero de mi autopista Me insta a tener otro punto de vista Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista De otros años por pequeñas experiencias Me considero artista por mi esencia Un individualista que se aísla en su paciencia La lista es uno si uno es egoísta Por eso ya ando solo y hago venta al pormenor Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor Aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor Después, pues, casi la cárcel Me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape Trapeaba en una mesa con un fathery Con un micro de mierda Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda Pasa el tiempo y la amistad se olvida Aunque coincidas con algunos La movida no es la misma y el silencio sabe amargo Me embargo de recuerdos de un pasado largo Por eso hago esta letra y me descargo Camino solo, mejor que mal acompañado Camino solo, el resto fue para otro lado Camino solo, ya nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo, sin un destino al que acudir Camino solo, y ya tan solo me queda escribir Camino solo, a los que ya no están Que les puedo decir que la familia es más pequeña Pero se puede ser Camino solo, después de un gran proyecto Dos discos y mil directos en efecto Con Magnatis sentí afecto Y la envidia que corroe a los de siempre Aquellos que no actúan y se mienten Y su gente que consiente Solo, después de hacer viajes Y dejarme los cojones en garajes Al cargar y descargar los equipajes Me dejé la pasta en cientos de peajes En hostales, en parajes Alejados son los gajes de este oficio Con poco beneficio y mucha jerna que tragar Con mucho vicio y poco de all-star Así hay que estar A las duras y maduras y a chantar Actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar Yo, vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo Está de más, donde colegas te traicionan El miedo se abandona y no perdona Ningún fallo, esta sociedad Un lugar magnífico, tan cínico Que es pa' llorar solo Voy a explorar el mapa A sacar todas las capas Para ver lo que hay detrás Después haré balance Dejaré que el rap me alcance Los poemas tendrán vida Y el solista te los vendrá a contar Camino solo Mejor que mal acompañado Camino solo El resto fue para otro lado Camino solo Y a nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo Sin un destino al que acudir Camino solo Y ya tan solo me queda escribir Camino solo A los que ya no están Que les puedo decir Que la familia es más pequeña Pero se puede sentir Así es como va El hombre de oro Caminando solo Y dando paso firme Camino solo ¡Suscríbete al canal!